Hola my hunters, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo misterio o a una nueva curiosidad sobre el circo abandonado o al menos las carrozas que quedaron del circo que se encuentra en Manzanita Post Este circo me llamó mucho la atención y ya van a ver por qué y voy a tratar de tocar algunos hitos históricos del por qué Rockstar pondría ese pequeño easter egg en Red Dead Redemption 2 Además de que ya había sobre el chico Bertrand, aquel hombre gigante que era un freak también y pertenecía a un espectáculo freak Ahora sí, sin más dilación y esa vez lo dije correcto, la vez pasada dije dilatación, estaba medio dormido, empecemos Este extraño easter lo podemos encontrar en Manzanita Post en esta ubicación en especial Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? Primero que todo lo que nos llama la atención son dos pequeñas carrozas de transporte sobre circos Esto hasta aquí bien, en una de sus paredes principales podemos ver que hay una mujer de dos cabezas, aquí ya confirmamos que es un circo freak Siempre que hablamos de circo freaks a mí me gusta mucho recomendar una serie que ya es un poco vieja o al menos no es nueva ni mucho menos de la actualidad Que se trata de American Horror Stories, es una serie que se sigue produciendo sin embargo tiene algo muy interesante Y es de que en una de sus temporadas, la cual se llama Freak Show, tocan ese tema de los circos freaks En la actualidad no hay ningún circo freak haciendo presentaciones en todo el mundo, o al menos que yo lo conozca no lo hay Hasta los hitos de los años 50 es donde todavía se presentaban de ese tipo de shows Pero no nos vamos a salir del contexto de Red Dead Redemption 2 Bueno, voy a contarles qué es lo que hay En una de las carrozas hay una mujer de dos cabezas, así como lo anunciaba la papeleta principal Lo que queda es un cadáver y bueno, efectivamente pertenecía a una mujer que tenía dos cabezas O el cuerpo de una mujer con dos cabezas Esto es como un contexto más filosófico, si dos cabezas son dos personas diferentes Es muy interesante hablar sobre ello, pero no nos vamos a meter ni en conceptos fisiológicos ni en conceptos anatómicos En la otra carroza podemos encontrar algo muy interesante también que se trata de una pequeña muñeca La cual se llama Madame Irene y dice que, bueno, te va a decir tu fortuna por solamente un centavo Esto también es muy interesante y es bastante atrayente porque son los inicios de ese concepto de Me das un centavo y yo te digo tu suerte mediante una pequeña maquinita la cual hablaba, ¿verdad? Es bastante interesante y llama muchísimo la atención Esto es lo único que podemos encontrar en las dos carrozas que llaman la atención a primera vista Pero lo que sí les voy a decir es por qué están estos circos aquí y posiblemente a qué hacen referencia Tenemos que trasladarnos a 1870 y a un hombre bastante conocido en la política estadounidense Ya que en la era de la guerra de la secesión había un chico o un hombre que se llamaba Phineas Taylor Barnum Él fue un empresario político y de hecho también fue artista circense estadounidense Y usted me dice, bueno, ¿qué tiene que ver con ello? Este hombre era un completo estafador de primera, ¿ok? Eso para empezar En los años de 1870 fundó un circo el cual se llamaba The Barnum & Bailey Ese circo era muy pero muy interesante ya que era un freak show O sea, un circo sobre personas que tienen apariencias físicas no muy normales Como por ejemplo la chica de las dos cabezas Sin embargo, el circo no duró mucho y en 1881 el circo se abandonó Debido a que Barnum y Cope entraron en discusión de cómo manejar el circo Y lo que se sabe es de que todas las carrozas quedaron abandonadas por diferentes partes del país Con todos los freaks o las personas que usaban en su zoológico, ¿verdad? De personas que también era llamado así por todo el país Y es muy posible que eso sea una referencia a este circo Ya que Rockstar está marcando, como lo dije anteriormente en muchos videos Hitos históricos alrededor del mapa para así hacer un juego de historia Y no simplemente un solo juego en el cual recopiló un simulador de vida del viejo oeste Rockstar es muy didáctico en esto y la verdad acierta cada vez más Que encuentro básicamente de estos misterios Un dato interesante que me gustaría contarles Es de que en la actualidad se compara mucho a Donald Trump con P.T. Barnum El creador del circo, ¿verdad? Debido a unos cuantos conceptos de estafa en la economía y en la política Pero no vamos a entrar en esos detalles Y bueno muchachos, esto es toda la información que tengo el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben de que está mi tutorial en la descripción También está el canal de Fenix Team Un equipo de investigación sobre Red Dead Redemption Y todos los juegos de Rockstar Games Por si ya quisieran entrar más en detalles sobre investigaciones Sobre pues el juego, ¿verdad? Y bueno, sin nada más que decirme despido Espero que les haya gustado mucho Y ya saben, si les gustó denle like Y si les gustó mucho más Pues suscríbanse Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!